Muy buenas chavales, tenemos que hablar de lo que está pasando con el programa de viernes de Julián Contreras y Santi Acosta en esta ocasión. Deciros que las redes sociales están criticándolo de una manera masiva, sobre todo también la prensa, por primera vez estamos viendo que se está mojando, de que esto es insoportable lo que ha sucedido, como lo han arrinconado y atacado por atacar a sus hermanos. Yo no sé si es que piensan que Fran Rivera vale más que Julián Contreras, pero no me ha gustado nada el hecho de que inviten a alguien para destrozarle públicamente. Yo creo que esto no puede ser, no puede consentirse. Las redes, como os digo, han sido muy duras y sobre todo critican la decadencia de este programa, que empezó con mucha contundencia hablando del hijo de Bárbara Rey y luego pasó a hablar de los hijos de los demás. Fran Rivera sorprendió muchísimo, pero ya sabéis que le dieron un talonario importante por hablar y ahora ya han bajado un poco caché después de ver que ya no quedan hijos casi de famosos para exponer. Vosotros que pensáis, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao.